Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. El caballero oscuro de Marvel. Capítulo 156 La decisión de Bat. Mientras Mónica estaba ansiosa, los miembros del Ultima Teteam continuaron discutiendo el par de guantes frente a ellos. Susan investigó las gemas del infinito a través de la ciencia y yo busqué la historia de Asgard. De hecho, existen leyendas sobre estas sustancias oscuras y poderosas, pero pensé que eran cuentos de hadas. Thor estaba aún más interesado en ese momento. Explicó los resultados de su investigación a otros. Aukelle sonrió mientras miraba el Infinity Gauntlet frente a él. Bueno, si Thor tiene miedo, entonces lo pasaremos bien. Aukelle, no seas malo con tus palabras. Las palabras del Capitán América hicieron que Aukelle levantara las manos para expresar su rendición y nunca volvería a decir esas palabras. Entonces el Capitán América volvió a poner su mirada en Susan. ¿Has probado la comunicación interestelar? Me comuniqué con Marvel y envié una señal al Silver Glider, pero creo que usted debe tener en cuenta este asunto. Susan ya se había puesto un guante y extendió la mano mientras hablaba. Si te concentras en el guantelete del infinito, la materia puede transformarse, deformarse y teletransportarse. De hecho, todos los procesos de transformación probablemente ocurren al mismo tiempo y las leyes de la física están completamente distorsionadas. Incluso peor que el espacio negativo, más allá de nuestro conocimiento. Y déjame decir una cosa más. Todavía tenemos tres gemas del infinito desaparecidas. Siguiendo el movimiento de Susan, apareció un helado en la mesa vacía. Stark lo tomó y preguntó extrañamente. Tengo dos preguntas, ¿por qué helado? Susan respondió. Solo quería conseguir algo no letal. Algunos de ustedes no han visto los cazafantasmas, ¿y qué pasará después de que recojan todas las gemas? Antes de que Susan pudiera responder a la pregunta de Tony Stark, Mónica ya había corrido a su lado, con un tono lleno de ansiedad. Uno diez, veinticinco, dieciocho. El última Teteam ahora miró a Mónica, que estaba tan ansiosa con caras curiosas. No sabían lo que estaba pasando. Ulca ha escapado de prisión. Está atrapado en el soteano, por lo que no puede correr muy lejos. Ustedes van a capturarlo. De última Teteam. Aún no, cuando Mónica terminó de hablar, ya podían escuchar eso. Hubo un sonido retumbante, y era obvio que Ulca había atravesado el sótano y estaba impactando hacia arriba. En el segundo siguiente, Susan había abierto la puerta. Campo de fuerza protector, envolviendo a todos en él. ¡Bum! El edificio de decoración Sanfei explotó en un instante. Sin el campo de fuerza protector de Susan, todos se habrían convertido en parte de las ruinas. ¡Oh, Dios mío! Abrir repentinamente un campo de fuerza protectora tan grande y resistir una explosión tan poderosa, provocó que a Susan le sangrara la nariz en un instante. Esto era demasiada carga para ella. Soy la comandante Mónica, responda al sitio dentro de decoración Sanfei. Susan, ¿estás bien? El Capitán América no prestó atención al orden actual de Mónica. En cambio, miró a Susan, que ya estaba arrodillada en el césped, y le preguntó sobre su condición física. ¡Uh, Capitán, tenemos otro problema! Tony Stark miró hacia atrás, queriendo decirle algo al Capitán América. Al mismo tiempo, Susan también le dijo otra cosa al Capitán América. El guantelete del infinito, se han ido. Todavía no, mientras esperaba que el Capitán América consolara a Susan, una voz bastante violenta vino detrás de ellos. Durante todos estos años, me has abusado, torturado, encarcelado y seguido obligándome a destruir esos monstruos ante tus ojos. Finalmente puedo vengarme. Ese era Hulk usando el guantelete del infinito. En ese momento, estaba rugiendo a todos en última Teteam. Están jodidos ahora. Retrocedan el tiempo hasta después de que Bruce y la mujer vestida de púrpura y verde liberaron a Hulk. Los dos inmediatamente alcanzaron el dispositivo de confinamiento sobrehumano de S.H.I.E.L.D., el QBKG. ¿No crees que te engañaré? La mujer vestida de púrpura y verde parecía un poco insegura de que Bruce confiara en ella tan fácilmente. Después de todo, ella nunca había conocido a Bruce en su universo, por lo que, naturalmente, no sabía cuál sería su situación. Bruce no respondió a su pregunta, solo la miró. Esto hizo que la mujer entendiera por qué el hombre frente a ella creía en ella tan fácilmente, porque este hombre definitivamente tenía la confianza para salvarlo todo. Aunque no sabía cómo, la mujer sentía que nunca había echado de menos a nadie. Los dos ya entraron en la prisión cúbica. Red Richards, ya es hora. La mujer habló directamente con el creador, quien fue despedazado por la máquina como si fuera un pan plano. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Obviamente, el creador no se sorprendió por la llegada de la mujer, pero ya había visto a Bruce junto a la mujer al momento siguiente. Aunque no sé cómo esta mujer se unió a este murciélago, el creador probablemente conoce las hazañas de este murciélago. Hay que decir que con la ayuda de este murciélago, es probable que su plan salga mejor. Bruce se quedó a un lado en silencio, estudiando a las dos personas como si fueran estatuas. ¿Dónde está tu coraje, creador? La mujer obviamente se estaba burlando del red actual. El creador no pensó nada al respecto. Simplemente continuó diciendo, hice algo que la naturaleza no permite. Cuando lo hice, mi propósito era crear un mundo mejor, si ese es el precio para salvar a la humanidad. El destino del universo ha quedado sellado desde el momento en que entraste en el espacio negativo, pero las piedras del infinito compensarán tus errores. La mujer se hizo a un lado y soltó al creador. Nada en el mundo puede compensar mis errores. ¿Otra joya ya está en camino? El creador se miró a sí mismo, que había recuperado su libertad y no estaba demasiado feliz. Solo le estaba preguntando a la mujer. Sí, Pietro recuperará las gemas de tu ciudad caída inmediatamente. La mujer le explicó todo al creador con bastante seguridad. ¿Tú confías en él? Usa mi vida como garantía. Todavía quedan dos gemas del infinito y deberías ser casi invencible. Espero que esto lleve a cabo mi plan. Conseguirás tu deseo. He visto el final. Ha llegado el momento. Al ver a las dos personas cantando juntas, Bruce no dijo nada, solo observó todo en silencio y buscó toda la información sobre las piedras infinitas. En este momento, Hulk, que lleva al Infinity Gauntlet afuera, obviamente está aplastando al Ultimate Team. Hulk, que tiene las Infinity Stones, no les teme en absoluto a estos tipos. Aquí solo queda un Thor que tiene el poder de combate para amenazar a Hulk. Susan ahora solo puede usar una postura protectora para protegerse a ella y a Mónica de cualquier daño. En cuanto al Capitán América, ahora están pensando en cómo obtener el guantelete del infinito de Hulk. Al mismo tiempo somete a Hulk. Han intentado usar varios métodos contra Hulk antes, pero Hulk obviamente no es el gran tipo antes. Todos los ataques a Hulk son simplemente cosquillas, incluso si lo destrozaron, él al final, pudieron volver a armarlo. Ahora Stark solo puede lidiar con el tumor en su cabeza y Anthony transfiere toda la armadura de repuesto. La elección de Mónica fue más decisiva. Todos los supervivientes evacúan el bombardero inmediatamente y llegarán en cinco minutos. En ese momento, Thor saltó de repente. ¡Mueran todos! Thor levantó su hacha de batalla en alto y quiso golpear a Hulk en la cabeza con el hacha, pero en ese momento un rayo de energía sometió por completo a Thor. ¡Espera un minuto! Amigos, por favor dejen de jugar acertijos. Este tipo de comportamiento de pelea infantil es demasiado perjudicial para nuestra identidad. Pido disculpas por mi estrategia, pero para asegurarme de que sea infalible, necesito algo de tiempo para prepararme. Dijo el creador con la voz abierta. Ambas manos, y le han puesto un guantelete del infinito en las manos. Entonces el espectáculo comienza ahora. Bruce no apareció en este momento. Se quedó junto a la mujer y observó en silencio todos los acontecimientos. Acabo de echar un vistazo rápido a la información sobre ti. Para ser honesto, ¿alguien como tú estaría de acuerdo con mi plan? La mujer obviamente no creía que Bruce realmente aceptaría estar con ellos para implementar esos planes. Sé que lo que dijiste es verdad. Bruce no miró a la mujer, solo miró la batalla entre el creador y el última TTM en el campo. ¡Oh! La mujer podía recordar que cuando conoció a Red Richards por primera vez, ni siquiera Red Richards estaba dispuesto a creer sus palabras, pero ahora el hombre que estaba a su lado podía hacerlo fácilmente. Solo creía en mí mismo. No creas que eres el único que ha visto el final. Solo entonces Bruce giró la cabeza y miró a la mujer que estaba a su lado. La mujer escuchó esto y volvió a mirar a Bruce. Si te conociera primero, tal vez no me enamoraría de nadie más. Después de dejar tal frase, la mujer comenzó a caminar lentamente hacia el lugar de la batalla. Bruce se limitó a observar cómo sucedía todo con calma. La situación en el campo ahora está bastante clara. Después de que Pietro trajo la Piedra del Infinito, el poder de Red alcanzó un estado casi invencible. Red y Hulk son tan poderosos que ni siquiera el última TTM puede competir con los actuales Red y Hulk. Todo lo que el Capitán América puede hacer es retrasar el tiempo para que Thor pueda llevarse a los demás. Hulk noqueó al actual Capitán América de un solo golpe, pero no lo mató por completo. ¿Por qué deberíamos dejarlos ir? Hulk obviamente no lo sabe. Obviamente tienen la capacidad de mantener a todos aquí, pero ahora han dejado escapar a la mayoría, dejando solo al Capitán América, que no es muy útil. Queremos salvar el universo. El creador respondió una respuesta que no tenía ninguna relación con la pregunta de Hulk. Con dos guanteletes del infinito en la mano, el universo se puede transformar como queramos. Cuando encontremos las dos piedras del infinito restantes, podremos hacerlo. El Capitán América ha caído en nuestras manos, y no lo dejarán en paz. La mujer pisó las ruinas suspendidas en el aire y caminó hacia ellas paso a paso. Lo sé todo. Escúchame, las cosas definitivamente se desarrollarán así. El última TTM desempeñará sus roles y luego caerá uno tras otro. La mujer habló con el creador Hulk con bastante firmeza. Pero los ojos de Pietro estaban enfocados en Bruce, quien lentamente salía del humo. En el cuerpo de Bruce, sintió una sensación de peligro extremo. El universo está llegando a su fin y nosotros somos la única esperanza que queda. Por favor, dame otra mano de Dios. En ese momento, Bruce también caminó lentamente hacia su lado. Aunque Pietro sintió un peligro fatal en el cuerpo de Bruce, al menos ahora este murciélago todavía estaba en el mismo campamento que ellos. Nunca pensé que realmente estarías con nosotros. Aunque el creador nunca ha luchado contra Bruce, se puede decir que la ciudad anterior recopiló información sobre la mayoría de los héroes, incluido este murciélago. Según su información, Bat es un superhéroe estándar. Lógicamente hablando, tal cosa no se haría. No importa cómo se mire, los que han derrotado directamente al última Teteam, ahora parecen más villanos que hacen todo tipo de maldad. Solo para proteger el universo. Bruce se dejó esa frase, se dio la vuelta y desapareció en el espeso humo, sin importarle lo que pensarán de él. Quiero aplastarlo. Hulk lo dijo sin rodeos. A sus ojos, la postura del murciélago era un ejemplo típico de un criminal pretencioso. Cuando conoces a una persona así, siempre que le des dos puñetazos, ya no podrá presumir. No hay necesidad de mi amigo, sin mencionar que ahora también es nuestro aliado. El creador detuvo a Hulk y se volvió para mirar al actual conquistador Kang. ¿Estás seguro de que nos ayudará? El conquistador Kang miró la figura de Bruce que se alejaba lentamente y asintió. Sabía muy bien que a los ojos de este chico, poder proteger el universo era, por supuesto, importante. Pero ahora todavía necesita tener una buena charla con el murciélago y explicarle su próximo plan. Tendré una buena conversación con él. Con estas palabras, Kang el conquistador desapareció del lado del creador. Ni siquiera Pietro vio claramente cómo se fue Kang el conquistador. Solo podía decir que era el poder de la tecnología o la magia. De todos modos, definitivamente no era un mutante como él. Está bien, lo que tenemos que hacer ahora es convertir el mundo entero en el mundo que imaginamos. El creador abrió sus brazos, como si quisiera tomar al mundo entero entre sus brazos. Un mundo perfecto y libre de pecado está por nacer. Bruce, quien regresó a la baticueva, se sentó en el centro de la consola y observó la situación actual en la ciudad de Nueva York. Las cosas están realmente tranquilas en este momento en Nueva York. A excepción de la explosión inicial de la decoración Sanfé, no ocurrieron todas las demás conmociones. Todo ha sido controlado a tiempo. Garantizado que nada saldrá mal. Al observar los grandes robots que han aterrizado en la ciudad de Nueva York, Bruce puede asegurarse de que todos los planes de sus creadores están completos. Con el guantelete del infinito poseyendo ese tipo de poder, sería fácil crear robots que pudieran mantener la ley y el orden. Del mismo modo, ellos mismos ahora están publicando todos los preparativos que hicieron al principio. Según el diálogo anterior entre el conquistador Kang y el creador, así como lo que se dijo a sí mismo, Bruce pudo adivinar aproximadamente el momento en que estos muchachos comenzaron este plan, y se estima que es bastante temprano. Incluso puede ser mucho más largo que el momento en que viniste a este mundo. Bruce no está seguro ahora de cuál es el plan entre ellos. Pero cuando vi por primera vez la situación que la conquistadora Kang se explicó a sí misma, no estaba mintiendo. Obviamente ella realmente conocía el resultado final del universo actual. Sin embargo, Bruce solo creía en esto. Bruce no estaba seguro de todo lo demás. ¿Qué pasó con Sanfei? Jessica estaba en un traje de batalla en ese momento, e incluso Gwen estaba en un traje de batalla y lista para salir en cualquier momento. Pero antes de que pudieran salir, ya vieron a Bruce sentado allí. Debes saber que una de las razones por las que están tan ansiosos es porque Bruce se apresura a ir a Sanfei Decoración para entregar Kingpin a Shiel. Entonces, si hay un problema con la decoración Sanfei, Bruce definitivamente se involucrará de acuerdo con su temperamento. Esto los preocupa un poco. Ahora que Bruce está sentado aquí, los hace sentir al menos un poco más relajados. Y al observar la tranquila situación en Nueva York en la pantalla de la consola, no hay necesidad de que actúen. Fuga de la prisión. Dijo Bruce a la ligera, sin siquiera quitar los ojos de la pantalla frente a él. Según la apariencia del guante que vi al principio, debería tener ocho piedras del infinito. Pero ahora el creador solo tiene seis piedras del infinito. Lo siguiente más importante es encontrar las dos Infinity Stones restantes. Y aunque Kang el Conquistador estaba en contacto con Pietro, no importa cómo lo mirara, Bruce no vio que Kang el Conquistador tuviera alguna confianza en Pietro. Parecía que Pietro siempre estaba en guardia. Incluso el creador le preguntó una vez al Conquistador Kang si podía confiar en Pietro. Era obvio que ninguno de estos muchachos confiaba mucho en Pietro. En lugar de decir que desconfían de Pietro, es mejor decir que desconfían de la raza que Pietro representa. Mutante. Pero antes de que Bruce pudiera continuar explorando, vio aparecer otra imagen en la pantalla que normalmente usaba para simular una computadora normal. El rostro del creador apareció en la pantalla. ¿No está ya encerrado? Jessica todavía recuerda el gran evento provocado por el creador, que también fue una de las oportunidades para que Bruce se convirtiera en presidente. Lógicamente hablando, no hay forma de que este tipo escape de Shield pase lo que pase, pero al pensar en lo que Bruce dijo sobre el escape de Shield al principio, parece que todo puede tener respuesta. Bruce, no me digas que este asunto tiene algo que ver contigo. Jessica es quien mejor sabe qué tipo de respaldo le queda a Bruce en Shield. Por supuesto, ella solo sabe las cosas que sabe. Otros Jessica todavía no tienen ni idea. Bruce no respondió, simplemente volvió a ajustar su mirada al centro de la consola. Lo que aparece arriba es lo que está sucediendo en varios lugares del mundo, especialmente robots similares a los que aparecen en las calles de Nueva York, en los que Bruce se centra. Mi nombre es Red Richards y una vez me llamaron Señor Fantástico. En ese momento, la voz del creador salió de la computadora. Los ojos de Jessica y Gwen también fueron atraídos por la voz del creador. Querían ver qué tenía que decir este tipo que acababa de escapar de Shield. He cometido muchos errores. Estos errores malvados, dolorosos y estúpidos han traído un daño irreparable al mundo. A pesar de decir esto, no hubo ningún arrepentimiento en el rostro indestructible en la pantalla. Lo que quiso decir es que sus ojos estaban completamente ocultos bajo ese casco y nadie podía ver claramente la expresión en ellos. Pero sin darles mucho tiempo para discutir, el creador ya había comenzado a registrar su declaración. Pero ahora todo está a punto de cambiar. Con la ayuda de mis aliados, transformaré el mundo en todos los niveles. Ecológica, política y socialmente. No sólo para garantizar la estabilidad a largo plazo de este planeta, sino de toda la galaxia. Y a diferencia de nuestros predecesores, los Ultimates, somos completamente abiertos y transparentes en lo que hacemos. Mientras el chico hablaba, Bruce ya había visto esos robots aparecer por todo el mundo. Instantáneamente movilizó todos los satélites que había invadido para monitorear esos robots. Irán, Teherán, edificio del Parlamento. El primer paso es alcanzar la paz global a través de la negociación. Cualquier país que no esté dispuesto a obedecernos será castigado como debe ser, y las vidas de personas inocentes estarán protegidas en la mayor medida posible. Mi nuevo ejército de máquinas Evitron equipado con el con la tecnología más avanzada, se han convertido en soldados reflexivos y lógicos capaces de completar esta tarea aparentemente imposible. Mientras el creador decía estas palabras, la pantalla también se actualizó en tiempo real con la situación actual en el Capitolio de Teherán. Pero tal como dijo el propio creador, esos robots tienden a transmitir las imágenes más apropiadas, no ellas. ¿Cómo se ve realmente? En la consola, el satélite utilizado por Bruce para monitorear el edificio del Capitolio en Teherán ya le ha transmitido todo lo sucedido en ese momento a Bruce. Los métodos utilizados por esos tipos no fueron tanto negociación sino represión sangrienta. Aquellos que desobedecieron al creador fueron asesinados por los robots. De manera similar, los robots en Nueva York ahora se precipitaron directamente hacia la Torre Stark. No solo la Torre Stark, sino también Rockson, Amerios Born Technology y también fueron invadidas por esos robots. Aunque todos tenían una poderosa potencia de fuego de contraataque, todavía estaban eclipsados por esos robots. Revocamos el Estatuto Global de Estándares de Patentes y Derechos de Autor con efecto inmediato, colocando todos los diseños, conceptos y procesos científicos en el dominio público. Actualmente estamos trabajando para liberar a Stark, Rockson, Amerios Born Technology Corporation, y también estamos protegiendo al máximo las vidas de personas inocentes. Trabajando juntos para innovar, podemos construir juntos un futuro mejor. Lo único que pido es que sus ideales y sueños puedan superar los míos. Aunque el creador siempre ha enfatizado que están protegiendo las vidas de personas inocentes, el problema es que las llamadas personas inocentes son solo palabras del creador. En este caso, dijo que quien es inocente es naturalmente inocente, y a la inversa, quien es culpable es naturalmente culpable. Bruce guardó silencio. Era obvio que el creador había llegado a la escena que Bruce menos quería ver. Para hacer realidad nuestros sueños, eliminamos la deuda y levantamos los bloqueos financieros. Creamos una sociedad sin preocupaciones financieras. Los bancos ya no existen. A partir de hoy, todo el dinero es solo un trozo de papel impreso. La semilla de la conciencia mutante desarrollada por Stark se ha distribuido por todo el mundo. Después de ser modificada, se utilizó para producir frutas y verduras y rendimientos que podían alcanzar alturas inauditas, resolviendo eficazmente el problema del hambre en el mundo. Esta inspiración proviene de la sociedad mutante, y esto es lo que alentamos a todas las sociedades a que sigan esforzándose por inspirarnos, ya sea la sociedad humana o la sociedad mutante. Bruce se dejó de escuchar y desconectó la computadora normal. ¿Por qué no continuar? Al escuchar lo que dijo el chico, Jessica y Gwen apreciaron bastante lo que hizo. Por supuesto, también vieron todo lo que se muestra en la pantalla de la consola. No hay necesidad. Bruce podía incluso imaginar lo que diría el creador a continuación, y también sabía lo que iban a hacer a continuación. El ultima Teteam todavía está deambulando afuera, y es alguien a quien nunca dejarán ir. El creador ahora posee seis piedras del infinito, y hoy es casi completamente invencible en la tierra. Lo que otros nunca podrían hacer en su vida, lo han logrado completamente en solo unas pocas horas. Pero mientras no recolecte todas las Infinity Stones en un día, todavía tiene debilidades. Todo lo que Bruce tiene que hacer ahora es encontrar una piedra infinita antes que ellos. Bruce nunca pensó que sería capaz de encontrar dos. Este pequeño lugar tuyo está realmente escondido. Una figura apareció de repente en la cueva de los murciélagos. La ropa de color verde púrpura reveló la identidad de la persona, Kang el Conquistador. Vamos. Bruce se puso de pie sin decir mucho y solo le dijo esto a Kang el Conquistador. Esto hace que Conqueror Kang sea un poco aburrido. Originalmente pensé que me preguntarías cómo te encontré y cómo salí de tus trampas. Como resultado, resultaste ser tan normal. El Conquistador Kang extendió las manos y obviamente no quedó muy satisfecho. Ahora Bruce le dio la respuesta, pero ese también era el propósito de que ella viniera aquí, que era llevar este bate a su base actual. Ni el Creador, ni Bruce Banner, ni ella misma sintieron que Bruce debería quedarse afuera de esta manera. Aunque ya tienen en sus manos gemas infinitas invencibles, según la información que recopilaron, este murciélago es efectivamente un héroe, pero también tiene innumerables planes, e incluso traiciona a sus aliados en ese momento. Todo sea solo para el éxito del plan final. Aunque no saben cuál es la relación entre este murciélago y el tipo de los cómics, por precaución, es mejor poner este murciélago delante de sus narices. Esperar. Gwen detuvo a Bruce, que ahora caminaba hacia Kang el Conquistador. Pero Bruce no le dijo nada, solo miró a Kang el Conquistador que estaba allí. Puedes protegerlos aquí. Las palabras de Bruce dejaron atónito al Conquistador Kang por un momento. No entendí algo de lo que dijiste. Kang la Conquistadora fingió hablar con Bruce, como si realmente no supiera de qué estaba hablando Bruce. No puedes hacerlo solo con tu tecnología. ¿Quieres agregar dos generales más al equipo definitivo? Bruce pasó lentamente junto a Kang el Conquistador. ¿Él es realmente un hombre inteligente? No. El Conquistador Kang negó con la cabeza y luego fijó su mirada en las dos mujeres araña. Pero para ser un hombre tan inteligente, tenga cuidado de que no le guste a nadie. Pero hablando de eso, ¿no sería bueno matar a estos dos tipos? Bruce no habló, pero miró a Kang el Conquistador. La Conquistadora Kang naturalmente sintió el significado en los ojos de Bruce y ella asintió con impotencia. Sé que sé. Al abrir sus manos, la barrera completamente transparente ha atrapado a las mujeres araña en su interior. Incluso si las mujeres araña golpean las barreras circundantes con todas sus fuerzas, no hay forma de romper las cosas que las rodean. Murciélago, explícamelo. Oye. Murciélago. Jessica y Gwen le gritaron frenéticamente a Bruce, pero todo lo que vieron fue la espalda de Bruce. ¿Adiós? Kang el Conquistador agitó la mano y habló con las dos mujeres araña. Hay innumerables aeronaves, como vehículos espaciales, flotando sobre Washington, así como una enorme fortaleza flotante. Alpa 1, ahora la fortaleza suspendida de Reed Richards. En ese momento, Reed Richards llevaba el par de Infinity Gauntlets, miraba las docenas de pantallas de computador a frente a él y pudo tomar sus propios juicios y dar las instrucciones apropiadas en el menor tiempo posible. Cuando Kang el Conquistador trajo a Bruce, vio al creador. Como una bola de plastilina que podía estirarse infinitamente, extendió innumerables manos y realizó sus propias operaciones en varias pantallas de operaciones. Aún así, todavía tuvo tiempo de controlar su silla para darse la vuelta y poder enfrentar a Bruce. Bienvenido a mi fortaleza, querido murciélago. Las manos que portaban el guantelete del infinito se entrelazaron como si el creador tuviera el control de todo. Para ser honesto, es muy difícil encontrar tu nido de murciélagos. Si no hubieras dejado una puerta trasera en el sistema de Shield, sería muy difícil para mí encontrarte a través de esa puerta trasera. El creador realmente mostró cierta angustia cuando dijo esto. Se puede ver que encontrar la vaticueva de Bruce realmente le costó muchos problemas. ¿Por qué no terminas mi discurso? Al menos eres nuestro aliado, ¿verdad? Míralo todo, no son todos iguales. Bruce le dijo esto al creador con bastante calma. El creador estiró su cuello y acercó su rostro al de Bruce, tratando de ver algo en él, pero rápidamente se retractó de su acción. Debido a que el murciélago frente a él no había cambiado en absoluto, siempre había sido tan aburrido. Incluso si usó su propia capacidad de percepción, no notó que los latidos del corazón y el flujo sanguíneo de Bruce se habían acelerado. Entonces deberías saber qué vamos a hacer a continuación. El creador ya no vio a Bruce. Bruce. Retrajo su cuerpo estirado y volvió a mirar las pantallas de la computadora. Bruce no dijo nada, simplemente se dio vuelta y se fue. Por cierto, hay algunos lugares aquí a los que no se puede acceder. Por favor, presten atención a la seguridad. El creador de repente se dio vuelta y le dijo esto a Bruce, y luego ya no pensó en hablar. Bruce no se detuvo, sino que salió directamente de la sala de control donde estaba el creador. Es un tipo muy difícil. A pesar de que el creador estaba lidiando con las muchas cosas que tenía delante, no se olvidó de hablar con Kang el conquistador, que aún no se había ido. De lo contrario, ¿por qué deberíamos tratarlo como a un aliado? Al conquistador Kang no le importaba todo esto. Voló lentamente detrás del creador y observó como el creador emitía instrucciones deslumbrantes a esas pantallas. Para última Teteam, saber que el Capitán América está en nuestras manos asegurará que nos encuentren y saber que Bat está con nosotros. Kang la conquistadora no había terminado sus palabras, pero el creador había aclarado su mente. Al entrar en Alpawan, todo lo que Bruce pudo ver fue maquinaria y tecnología. No había mucha gente viva adentro y todo lo hacían esos robots. Para ser honesto, no sé por qué te trajeron. Una voz algo frívola resonó en los oídos de Bruce, pero no se vio a nadie. Bruce no respondió a la voz, sino que caminó hacia adelante en silencio, como si no tuviera ningún propósito, simplemente deambulando por Alfa 1. Hablando de eso, realmente no hay mucha gente en este mundo que pueda hacerme sentir peligroso. Tú eres uno de ellos, pero no importa cómo te mires, eres una persona común y corriente. El dueño de la voz finalmente no pudo soportarlo más y apareció frente a Bruce. Pietro, vestido con un traje blanco plateado, ya estaba parado frente a Bruce. Solo pensé en mil formas de matarte, pero cada vez que quiero acercarme a ti, siempre siento que moriré en el siguiente segundo. Pietro se tomó la barbilla y la miró con curiosidad. Como el hombre más rápido del mundo, Pietro ya había observado a Bruce frente a él. Pero después de saber que este murciélago era simplemente una persona común y corriente, que dependía de esas tecnologías para combatir el crimen, Pietro no tenía idea de los murciélagos. Después de todo, ¿qué tipo de problemas podría causar una persona común y corriente? Bruce todavía no respondió a las palabras de Pietro. Simplemente continuó avanzando en silencio e incluso se volvió de lado para evitar a Pietro. ¿Cómo crees que sería si fuera a tu casa ahora y matara a esas dos niñas? Tal vez quería ver hablar al murciélago, o tal vez Pietro deliberadamente quería enojar al murciélago. En ese momento, miró hacia atrás y vio al murciélago alejándose lentamente y dijo estas palabras. El murciélago todavía no respondió, pero el ritmo de avance se volvió un poco lento. Pietro estaba a punto de decir algo, tal vez para burlarse del murciélago. Pero al segundo siguiente, sus palabras fueron tragadas por su garganta incluso antes de que pudiera hablar. ¿Cuándo? Pietro no se atrevió a moverse ahora porque su entorno estaba cubierto de seda de araña transparente extremadamente afilada. Con sólo un ligero movimiento, la seda de araña abrió su traje e incluso cortó su carne. Esos hilos de araña lo aprisionaron por completo aquí. Una vez que active su habilidad para correr, estas sedas de araña lo cortarán completamente en pedazos en el siguiente segundo. Sólo pude observar en silencio cómo el murciélago desaparecía al final del pasillo. No te metas con ese bate, es muy peligroso. La voz de la conquistadora Kang llegó lentamente hasta este momento, y ella ya lo había visto todo. Es sólo que este tipo de cosas no son gran cosa para Kang el conquistador. Lo más importante es sólo eso. El conquistador Kang se acercó lentamente a los hilos de araña. Ella simplemente extendió una mano para tocarlos, pero ya sintió un escozor. Los hilos de araña podrían atravesar su armadura y lastimarla. ¡Qué murciélago tan aterrador! Kang el conquistador usó sus poderes para envolver a Pietro. Puedes irte de aquí ahora, no te metas con ese murciélago. Pietro dio un paso vacilante hacia el exterior. Efectivamente, la seda de araña aún lo obstaculizaría, pero no resultó dañado porque el campo de fuerza protector de Kang el conquistador lo había protegido por completo. Pero rápidamente activó su habilidad y desmanteló todos los hilos de araña en un instante. Es realmente algo bueno. Al mirar esas afiladas sedas de araña, Pietro probablemente sabía cómo usar esta cosa. No lo pienses, ese tipo no te dejará armas. Aunque Kang el conquistador no llevaba mucho tiempo en contacto con Bruce, según la información que conocían, este murciélago nunca le dejaría nada dañino. Tal como dijo el conquistador Kang, la seda de araña en la mano de Pietro desapareció lentamente. ¿Este? Pietro ahora tuvo que preguntarse si ese murciélago tenía algún superpoder. La desaparición de la seda de araña es obviamente bastante misteriosa. Pietro estaba seguro de que si no se los hubiera quitado, estas cosas probablemente habrían estado ahí para siempre, atrapándolo vivo en ese corredor. A veces, cuando la tecnología se desarrolla hasta cierto punto, es algo muy mágico en sí mismo, ¿no es así? Al conquistador Kang no le importaban este tipo de cosas. Simplemente caminó lentamente hacia su ubicación original, donde esperarían tranquilamente a que los chicos del última Teteam llegaran a su puerta. Vuelve pronto a tu casa, Pietro. Al escuchar estas palabras dejadas por Kang el conquistador, Pietro también apretó los puños y apretó los dientes. Pietro siempre se ha mostrado bastante hostil con el bate que se sumó más tarde. Tal vez sea porque, a excepción de Bat, los tres son personas que han cometido errores. Sin embargo, Pietro no se atrevió a ser demasiado agresivo ahora. Solo pudo escuchar las palabras del conquistador Kang y desaparecer rápidamente en el pasillo. Bruce, que ya se había ido hace mucho tiempo, se detuvo en seco en ese momento, entró por la ventana al borde del pasillo y observó la situación afuera. Después de admirar en silencio el paisaje de la ciudad durante un rato, Bruce, quizás herido por la luz del sol, entrecerró los ojos y salió de la ventana. Al ver a Bruce irse, el creador en la sala de control simplemente sonrió y luego continuó ocupándose de sus diversos asuntos. La flota Eptronics no. 40 no. Se dirige a Arabia Saudita para proteger su seguridad. El equipo de ingeniería ambiental número 4 de Eptron aumentará la tasa de producción de líquido antibacteriano al 300%. El Ganges se purificará en una hora y luego usted será responsable de los afluentes regionales europeos. El pelotón Ovitrón 63-042 se está preparando para una invasión compuesta y no suelten ni una sola amapola. El grupo minero Ovitrón no. 1.224 aumenta el volumen de extracción en un 8%. De repente la voz del creador, que había estado dando órdenes, se detuvo. Susan, puedes salir ahora. Mi percepción ha mejorado mucho. Cuando el creador pronunció este nombre, ni siquiera miró hacia atrás. Después de que Khan el Conquistador se fue, ya había sentido que alguien entraba a su sala de control, pero nunca le prestó atención. Mónica me envió a convencerte, pero le dije que todo fue en vano. La figura de Susan apareció lentamente sobre la sala de control. La capacidad de ser invisible le permite invadir fácilmente cualquier lugar del mundo y el campo de fuerza le permite flotar fácilmente en el cielo. Le dije que nos separamos hace mucho tiempo. Me diste escalofríos mucho antes de convertirte en este fantasma, pero no es por eso que estoy aquí. Susan aterrizó lentamente y aterrizó detrás de su creador. La razón por la que vine aquí es para decirte que ya no te tendré miedo. Eres solo un niño, un niño que ha sido intimidado y ha intentado por todos los medios convertirse en un matón. Tu historia es demasiado cliché. En ese momento, Susan un campo de fuerza comenzó a acumularse lentamente en su mano y planeó lanzar un ataque contra el creador. Yo también conozco tu fisiología mejor que nadie en el planeta, así que dejemos de tonterías y te daré una paliza. Y muchos más. El creador se detuvo en ese momento y Susan, que estaba a punto de atacar, abrió una pantalla de computadora y la colocó frente a Susan. ¿Realmente vas a atacarme? Estrictamente hablando, ahora somos más ortodoxos en Estados Unidos. No. En la pantalla de la computadora estaba la figura de Bruce deambulando entre Alpawan. Esto es imposible. Susan nunca esperó que Bruce apareciera aquí y, al observar la apariencia de Bruce, era obvio que no estaba bajo coerción. Llegó a Alpawan voluntariamente. Susan, estrictamente hablando, no se me puede considerar viva ahora. Sobreviví en un ambiente de vacío. Ni siquiera necesito comer ni excretar mi sistema vascular. Ya ni siquiera existe. ¿Qué puedes hacerme? Cuando Susan se sintió perturbada por la imagen, el creador de repente estiró su figura e innumerables manos se dispararon hacia Susan. Pero Susan sigue siendo un miembro de los cuatro fantásticos que ha vivido cientos de batallas y ha activado su campo de fuerza protector en el menor tiempo posible. Pero Susan no vino sola. Hola jefe. Una figura brillando con energía entró. Aunque ya no tenía ese icónico cuerpo de piedra, ese rostro familiar hizo que el creador lo reconociera de inmediato. Benjamín Green, mi mejor amigo. El creador enfatizó su voz en la palabra mejor amigo, y cualquiera pudo escuchar su descontento. Stoner Renven utilizó una tecnología especial para comprimir toda su energía cósmica al extremo y nació en su forma actual. Sin embargo, este tipo de cosas tiene un límite de tiempo. No tuvo tiempo de decir tonterías, corrió hacia adelante y le dio un puñetazo al creador en la cara. Mientras el creador luchaba contra Susan y Stoner Ben, otra figura ya se había colado silenciosamente en Alpawan. Mientras Susan y el hombre de piedra atraían la atención del creador, Aukille ahora ha tocado la celda del Capitán América. Lo que debe hacer ahora es rescatar al Capitán América. No se puede decir que la apariencia actual del Capitán América sea miserable. Está fuertemente atado con cadenas de hierro y su rostro está cubierto de sangre. Aguanta, Steve. Voy a sacarte. Espera un poco más, Steve. Lo siento mucho, Clint. No necesita disculparse, Capitán, simplemente hizo lo que hizo. Antes de que Aukille pudiera consolar al Capitán América, la figura atada a las cadenas de repente comenzó a disiparse, e incluso las duras cadenas comenzaron a esparcirse por el suelo. ¡Qué carajo! Clint quedó atónito por la escena frente a él. Pero al segundo siguiente no pudo seguir pensando, porque una figura había aparecido frente a él, y ese era Cam el Conquistador. Cuando Alpawan sufre grandes cambios, Bruce ha llegado a una puerta cerrada. Colocando su mano en la puerta, Bruce intentó hackearla, pero hizo todo lo posible para evitar activar la alarma de Alpawan. El hecho es que Bruce tuvo éxito. Esta puerta le permitió abrirla con éxito. Pero cuando vio la escena frente a él, Bruce no pudo evitar sorprenderse un poco, porque el lado opuesto de la puerta era un espacio negativo. Es el espacio negativo que ha preocupado al Creador durante mucho tiempo, pero que el Creador ha convertido en una prisión para esos criminales. Bruce no entró directamente. En cambio, cerró la puerta, se dio la vuelta y se fue, y borró todos los registros de su llegada aquí. Sabía que el Creador nunca confió en él, pero a veces incluso las personas más inteligentes cometerán algunos errores. El Creador ya se ha sentido atraído por lo que sucedió con las fuerzas controladoras y la batalla del lado del conquistador Khan, sin mencionar que Pietro ahora está intentando recuperar la séptima piedra del infinito. Todo esto ha permitido al Creador relajar su control sobre el murciélago. Lo que más quiere ahora es recoger las Infinity Stones y eliminar al Ultimate Team. En la prisión del espacio negativo, el Capitán América está sentado abatido en la jaula. El Capitán América miró al Roboter Vitrón que caminaba lentamente hacia él y comprendió que era hora de entregar comida nuevamente. Pero esta vez, lo que se mostró en la pantalla electrónica del Roboter Vitrón que se acercó no fue un simple emoticón, sino un murciélago. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Aunque el Capitán América no tiene claro lo que está pasando, sabe que el murciélago debe estar mirándolo ahora. En otras palabras, ya entró aquí. Como veterano que ha experimentado cientos de batallas, el Capitán América todavía sabe lo que debe hacer ahora. ¿Quién sabe si los chicos de afuera me están monitoreando? Seguía sentado donde estaba, sin pensar en moverse. Es como si estuviera acostumbrado a este tipo de cosas. El Robote Vitrón no permaneció mucho tiempo frente a la jaula del Capitán América antes de seguir adelante, como si simplemente estuviera inspeccionando la condición física del prisionero. Bruce, que estaba dando vuelta en U, se encontró con Khan el Conquistador en el camino. Estaba agarrando al inconsciente Aukie y caminando lentamente hacia aquí. ¿Por qué no quieres seguir comprando? Khan el Conquistador flotó en el aire y miró a Bruce haciendo preguntas. No le importaba en absoluto el Aukie que tenía en la mano. Parecía estar más preocupada por la situación actual de Bruce. Se acabó. Bruce ni siquiera miró a Aukie, solo a los ojos de Khan el Conquistador. No tengo miedo de mirar a esta persona en lo más mínimo. Las dos personas simplemente se miraron y no dijeron nada. Solo mirándonos el uno al otro. ¿Estamos jugando a un juego en el que quien parpadea primero pierde primero? Al final, el Conquistador Khan se rindió y miró hacia otro lado primero. No es imposible seguir jugando este tipo de juego contigo. Bruce no apartó la mirada y siguió mirando a los ojos del Conquistador Khan. Aunque Khan el Conquistador ya no lo mira. Khan el Conquistador no habló y simplemente pasó flotando junto a Bruce. No más palabras que decirle a Bruce, no más palabras que decirle a Bruce. Quizás tenga miedo de algo. Parecía haber una ilusión en su espalda. Bruce también se fue después de que Khan el Conquistador se fuera. Pero para el estado de Khan el Conquistador, la espalda de Bruce siempre ha sido así. Oscuro, lúgubre, intacto. Parecía que estaba destinado a estar solo. Por supuesto, tal vez sea solo Bruce a los ojos de otras personas. Ahora Bruce está haciendo lo suyo y ya ha resuelto todas sus cosas. Lo que hay que hacer a continuación es esperar a que las cosas se desarrollen. Pero obviamente, algunas personas no permitirán que Bruce continúe llevando a cabo sus planes en todo Alpa 1 tan fácilmente. Oh, oye, mi aliado, ¿quieres ir conmigo ahora? El creador apareció de repente frente a Bruce. Con una sonrisa en su rostro, Bruce recordó claramente que el creador todavía estaba haciendo arreglos en su sala de control en ese momento. ¿Cómo podría regresar en este momento? Debo decir que los creadores realmente han hecho grandes cosas, pero esto también trae enormes peligros ocultos. Es decir, deben prestar atención a los cambios en la situación mundial en todo momento, y pueden caer al abismo si no lo hacen. Cuidadoso. Bruce no habló, simplemente caminó hacia el lado del creador. El creador estiró su brazo y lo puso directamente sobre el hombro de Bruce. Aunque su altura y envergadura no le permitieron realizar tal acción, su habilidad le permitió hacer todo esto fácilmente. ¿Sabes? He estado soñando desde que era muy joven. Espero poder convertirme en Tony Stark, o ese tipo Justin Amher. El creador pasó su brazo alrededor de los hombros de Bruce, parloteando en el oído de Bruce. ¿Sabes que se puede decir que los recursos que tienen esos tipos aplastan al 99,99% de la gente, pero que han aportado al mundo? Nada, nada. Si insistes en hablar de ello, tal vez solo maten. En ese momento, estaba pensando que en su posición, definitivamente puedo hacer lo que ellos pueden hacer, o incluso hacer lo mejor que ellos. Pero es una lástima que esto sea imposible, incluso si al final tengo un edificio propio, una empresa propia y un amante propio. Todavía no tengo forma de alcanzarlos, porque su existencia ya ha ocupado por completo todos los recursos factibles. Ni siquiera yo puedo conseguir las sobras de ellos, y mucho menos de la gente común. Y ahora miren lo que he logrado. He hecho posible que personas de todo el mundo disfruten de una vida pacífica. El creador ya había llevado a Bruce a la puerta de Jisan. Cuando la puerta se abrió lentamente, dos personas aparecieron frente a ellos. Oh, he traído la gema de vuelta. Kicksilver le dio unas palmaditas a Tony Stark, que ahora estaba completamente fijo en la mesa de operaciones. Pero junto a Tony Stark, lo que se estaba reproduciendo era la escena de la mujer invisible Susan y el hombre de piedra Ben luchando contra el creador. Bruce naturalmente notó la pantalla, pero ahora Bruce no dijo nada y simplemente siguió al creador hasta aquí paso a paso. Honestamente, deberías dejarme divertirme un poco. Kicksilver se encogió de hombros. Era obvio que el arresto de Stark hizo que el velocista se sintiera bastante infeliz. Después de todo, obviamente podría matar a este tipo. Después de luchar entre la vida y la muerte, el creador le pidió que trajera a la persona intacta. No es que lo haya recuperado por completo. Para asegurarse de que las piedras del infinito todavía estuvieran en la cabeza de Stark, Kicksilver las abrió un poco para ver el estado de las piedras. Como una de las personas más inteligentes del mundo, Tony Stark aún mantiene la cordura incluso en esta situación. No se sorprendió cuando vio al creador, pero cuando vio a Bruce, había una profunda incredulidad en esos ojos azules. ¿Murciélago? Stark acaba de decir esa frase y no supo cómo continuar. Ahora el murciélago también está frente a ellos. Según el comportamiento de Stark hacia el bate, sabe que es posible que el revés que preparó no pueda hacerlo. ¡Mira! Ahora hay dos personas más inteligentes del planeta en esta sala. El creador estaba obviamente muy emocionado y aplaudió. Es como si Donde Están ahora fuera una exposición de intercambio de ciencia y tecnología, y todos estuvieran aquí simplemente para intercambiar conocimientos. Pero todo el mundo sabe que en este caso siempre morirá un hombre. Bruce se caminó lentamente frente a Stark y miró cuidadosamente a Stark, que ahora estaba cubierto de sangre. ¡Oh! Mírame, lo he olvidado. Déjame presentarte a nuestro Tony Stark, el gran Iron Man. El creador, naturalmente, sabe que estas dos personas se conocen y también es consciente de la amistad entre ellos. Pero lo que quiere decirle a Bruce ahora no son estas cosas. No lo sabes, nuestro gran señor Iron Man tiene una piedra del infinito en su mente. Cuando dijo esto, el creador había estado observando la expresión de Bruce, pero Bruce obviamente no mostró la sorpresa que esperaba. En cambio, miró seriamente la cabeza de Tony Stark. Tengo muchas ganas de echarle un vistazo a la cabeza de Tony Stark. Parece que tú, como yo, también estás interesado en él. El creador estiró su cuerpo, su brazo descansaba sobre el dispositivo que sujetaba el cuerpo de Stark y miró a Bruce con una sonrisa en su rostro. Solo estoy interesado en las gemas del infinito en su cabeza. Al escuchar esto, Stark miró a Bruce en estado de shock, y luego al creador junto a él, que no podía ver su rostro en absoluto. ¡Ja ja ja! El creador de repente se rió. Lo sabía, sabía que en realidad éramos la misma persona. Ambos éramos locos, el tipo de tipos que podían abandonar a la humanidad por cualquier cosa. El creador retiró su cuerpo e inmediatamente se acercó a Bruce, agarrando la mano de Bruce. Gritó emocionado por encima del hombro. ¡Estás derrotado! Bruce señaló la pantalla y le dijo estas palabras al creador. El creador, naturalmente, sabía que Bruce no estaba hablando de sí mismo, sino del yo que Ben y Susan golpearon por completo hasta convertirlo en un charco de líquido en la pantalla. Este buen amigo mío tiene algunas habilidades. En realidad, el creador estaba comentando sobre la energía que lo mató. Mirando a Red Richards que se había convertido en líquido por todo el suelo, el hombre de piedra se sintió un poco solo. No quise lastimarlo. No nos dejó otra opción, Ben. Susan consoló al hombre de piedra Ben. Pero esto no le dio mucha tranquilidad a Ben el hombre de piedra. Todavía estaba un poco decepcionado. Lo sé, Xiaosu. Es solo que... Este tonto no sabe lo que está haciendo. Respecto a esta frase, Susan y Shiren Ben tienen conceptos completamente diferentes. Créanme, él lo sabía, lo sabía de principio a fin. Quizás al ver que el hombre de piedra aún no se calmaba, Susan dio dos pasos hacia adelante y agarró la mano del hombretón. Luego sostuvo el rostro del hombre de piedra y lo besó, y el creador y Bruce se vieron claramente esta escena. ¿Crees que arruinaría la atmósfera si les dijera en este momento que el que acabó de vencer era solo un clonio? El creador se giró para mirar al murciélago a su lado en ese momento, pero cuando vio el murciélago, el murciélago ya había comenzado a usar el cuchillo en Iron Man. ¿Ey qué estás haciendo? El creador obviamente estaba muy enojado por el uso directo del cuchillo por parte de Bat, porque a los ojos del creador, Tony Stark siempre había sido su presa, siempre. Pero es una pena que haya tomado medidas demasiado tarde, Bruce ya había quitado la gema de la mente de Tony Stark. Tengo mano firme. Bruce sacó la piedra del infinito con bastante facilidad y la colocó en la bandeja cercana. La brillante piedra del infinito hizo que el creador no pudiera decir nada por un momento. Debería decir que la razón por la que trajo a Tony Stark en lugar de dejar que Kixilber tomara las gemas del infinito directamente fue porque quería torturar al propio Iron Man. Ahora Bruce se le ha sacado las Infinity Stones. Pero el acto de quitarle las gemas del infinito también provocó que Tony Stark perdiera la vida por completo. Incluso con dispositivos de soporte vital que superan con creces la tecnología moderna, todavía no hay forma de evitar la muerte de este Iron Man. El creador observó atentamente el dispositivo que registraba el estado de vida de Tony Stark. Ahora estaba seguro de que Tony Stark frente a él estaba realmente muerto y no había forma de resucitarlo. ¡Qué lástima! Todavía quería contarle lo que descubrí. Eso definitivamente destruiría todo el conocimiento de este genio moralista. ¡Qué lástima! Ya no puedo verlo. El creador había reprimido su ira en un corto periodo de tiempo e incluso pudo decirle esas palabras a Bruce en forma de broma. Pero creo que deberías preguntarme sobre este tipo de cosas en el futuro. Después de todo, yo soy el creador. El creador ya no observó la aparición de Tony Stark, sino que se volvió hacia Kixilber y le dijo Kixilber, vayamos a buscar a mi ex-novia y a mi ex-mejor amigo y tengamos una buena charla. ¿Sabes que lo que estamos haciendo ahora es salvar el mundo, ¿verdad? Lo tengo claro. Bruce respondió afirmativamente. Después de recibir la respuesta de Bruce, el creador se dio la vuelta y desapareció sin decir nada. Kixilber miró a Bruce con atención y luego se fue. En ese momento, Bruce volvió a poner sus manos sobre el cuerpo de Stark. Algo siguió a los vasos sanguíneos rotos de Stark y regresó al traje de Bruce. Bruce, Stark, que estaba completamente muerto en el segundo siguiente, de repente volvió a respirar. He aislado este lugar, no habrá ningún problema. Bruce le dijo esto a Stark con calma y comenzó a cubrir nuevamente el cráneo previamente cortado. Con la ayuda de nanorobots, la lesión actual de Stark se estabilizó rápidamente. Entonces, ¿qué pasó? Stark ahora no sabe por qué Bruce se salvó, y no sabe por qué Bruce tomó un riesgo tan grande para hacer un truco tan pequeño en este momento. Pero todas estas cuestiones pueden retroceder un poco. Lo que quiere saber más ahora es que vuelve tan loco a Red que incluso Bruce ha estado al lado de Red. El multiverso se está derrumbando y, según los cálculos actuales del creador, el punto central del colapso de todos los universos es la Tierra. Después de escuchar la explicación de Bruce, Stark ya entendió lo que iban a hacer ahora. Planeas usar las gemas del infinito para salvar el universo. Esas cosas son equivalentes a los glóbulos blancos, ¿verdad? A veces, es posible que los glóbulos blancos no sobrevivan a su muerte. Bruce se negó con la cabeza, aunque desde todos los aspectos el plan de Red era perfecto. Pero como dijo Bruce, el multiverso. No hay nadie en esos universos destruidos que pueda igualar el coeficiente intelectual de Red Richards. ¿No pensarían en usar las piedras del infinito para proteger su propio universo? Pero todos fracasaron sin excepción. El precio del fracaso es que vuestro universo queda completamente destruido. Si quieres actuar ahora, te sugiero que te des prisa. Bruce lanzó los nanobots hacia la cabeza de Stark, permitiéndole a Stark conectarse con su cuerpo blindado en la Torre Stark. En la prisión que tenía en mente, Barry Allen estaba temblando en su celda. Es tan repugnante. Nunca volveré a hacer algo así. Bruce acaba de usar la habilidad de Barry Allen, de lo contrario, no importa qué tan rápido fuera, no podría asegurarse de que Stark no muriera mientras sacaba las piedras infinitas en tan poco tiempo como el Creador. Volteado. Todo esto requiere la ayuda de la casi omnipotente Speed Force. Debo admitir que Speed Force es simplemente un error. Todo sucedió en solo un momento, y nadie a su alrededor notó que algo andaba mal. Solo ese tipo Kixilber sintió algo en ese momento. Pero él no lo vio. La prisión en su mente está ahora en la puerta de la celda de Barry Allen. Le Gobad mira de arriba a abajo al Flash acurrucado, un poco curioso. Recuerdo que deberías estar trabajando en el Departamento de Tecnología de Evidencia Física. Aunque pocos murciélagos escucharán a Flash, todos conocen el trabajo de Barry Allen. Pero pase lo que pase, una persona que trabaja en la comisaría o en el Departamento de Pruebas inevitablemente tendrá que lidiar con personas muertas. Barry Allen parece un poco extraño ahora. Eso es diferente. Esto se hizo en la cabeza de una persona viva o de un héroe. Si no estás seguro, es posible que hayas matado a esta persona. Barry escuchó las palabras de Lego Bat y levantó la cabeza, y estaba en la cabeza de un ser humano. Hazlo dentro de tu cerebro. Pero lo lograste. Lego Bat no le dio a Barry la oportunidad de continuar, lo interrumpió directamente. Recuerda que estás salvando gente, y además, debes saber cómo tratará a ese pervertido a ese hombre de hierro. Después de escuchar las palabras de Lego Bat, Barry recordó claramente la expresión feroz en el rostro del creador cuando se enfrentó a Stark. Aparentemente ese tipo odia a Tony Stark en absoluto. Quería torturar a Stark. Cuando Bruce planeó usar Speed Force para rescatar a Stark, Barry ya había salido de prisión y estaba listo para actuar en cualquier momento. Esto también le permitió a Barry ver claramente la actitud del creador hacia Stark. Con esa mirada en sus ojos, si Stark estuviera realmente controlado por el creador, el dolor que ese tipo soportaría sería absolutamente inimaginable. El resultado es bastante bueno ahora. Bruce, naturalmente, prestó atención mentalmente a la situación en la prisión. Es solo que cree que siempre hay uno de los murciélagos en su cabeza que puede consolar a ese tipo. Stark se sintió aliviado ahora. Efectivamente, el chico creador estaba pensando en su propia armadura. Aunque ya se estaba preparando para dejar un plan de respaldo, el problema era que no estaba seguro de si su plan de respaldo tendría éxito. Si el creador es demasiado cauteloso, las cosas que deja atrás pueden no ser efectivas. Gracias. Stark golpeó el casco compuesto de nanorobots en su cabeza y la cosa se retiró lentamente como si tuviera alma. Bruce no le respondió a Stark, solo comenzó a buscar con las cosas que dejó a un lado. Solo una búsqueda superficial. Por ejemplo, la batalla actual entre Thor y Hulk. Bruce lo ha ignorado por completo. Como Thor, que ha perdido su divinidad, es como mucho un mortal que lleva una camisa de energía. Todavía se muestra impotente frente a Hulk. Stark ahora estaba completamente fuera de problemas. Miró la situación en la pantalla y supo que ahora habían fallado. Pero fue solo un fracaso temporal. Creía que podía ganar. Bruce volvió a mirar a Stark, que ya se había bajado, y frunció ligeramente el ceño. ¿Qué pasó? Todo salió muy bien. Bruce siempre se sintió un poco extraño. No importa desde qué aspecto, todo parece ir demasiado bien, ya sea tocando la prisión en el espacio negativo o salvando a Stark del creador. Todo fue demasiado sencillo. Una figura apareció aquí de forma bastante inesperada. Ese tipo, Red, tenía razón, realmente hiciste algo. Kicksilver miró a Stark en la puerta, quien ahora había recuperado su capacidad de moverse libremente, y puso su mirada en Bruce. Después de que se fueron, el creador le había dicho a Kicksilver que regresara a su posición anterior en un tiempo. Bruce tomó las Infinity Stones demasiado rápido. Era como si lo hubieran preparado de antemano. De lo que estaba seguro en ese momento era que las gemas del infinito en la cabeza de Stark eran absolutamente normales. No fue eliminado en absoluto. Por lo tanto, definitivamente hay algo malo en que ese murciélago pueda sacar el contenido de la cabeza de Stark en tan poco tiempo. Parece que interrumpí tu plan. Stark se volvió para mirar al murciélago. Creo que ahora deberías estar más preocupado por tu propia situación. Kicksilver habló con Stark en ese momento, porque el creador se alegrará de saber que aún no estás muerto. Después de dejar esa frase, Quaijin desapareció sin dejar rastro. Bruce no habló, pero volvió a entrar mentalmente en la prisión y puso su mirada en Barry Allen. Entiendo. Bruce no necesitó decir nada. Flash ahora entendió lo que quería ser el murciélago. Cuando se abrió la puerta de la prisión, Flash agarró la muñeca de Bruce y lo llevó mentalmente hacia el límite de la prisión. Y todo esto le parece al mundo exterior solo un breve momento. Cuando Stark todavía estaba a punto de decir algo, vio el traje negro de Bruce cambiándose silenciosamente. Oye, ¿qué tipo de tecnología es esta? No recuerdo que los nanobots tengan esta función. Obviamente, Stark sentía curiosidad por saber cómo Bruce logró convertir su traje en un aspecto dorado en un instante. Solo haz tu trabajo. Al igual que Kicksilver, Bruce desapareció después de dejar estas palabras. Stark ni siquiera pudo confirmar cómo Bruce se fue de aquí. Para los velocistas, este breve intervalo de tiempo es suficiente para distanciarse, a menos que exista una gran diferencia de velocidad entre los dos. Para Flash y Kicksilver, la diferencia de velocidad entre ellos es real. Ahora Bruce ha utilizado el poder de Speed Force para llegar al destino final de Kicksilver. Es solo que Quaijin ya está al lado del creador. Mira, mira. Resulta que mis aliados todavía tienen esos secretos ocultos. Creo que muchas personas tal vez no sepan que tú, un murciélago, puedes volverte así. El creador, naturalmente, sintió la llegada de Bruce. Volvió la cabeza y miró al Bruce dorado con una sonrisa en su rostro. Del otro lado estaban la mujer invisible Susan y el hombre de piedra Ben con caras de asombro. La aparición del creador aquí originalmente los sorprendió. Después de todo, pensaban que ya se habían ocupado del loco Red Richards. Pero ahora incluso el murciélago se ha puesto un disfraz completamente diferente. Y parecía que estaba siguiendo a Quaijin. Somos aliados, ¿no deberíamos ser honestos unos con otros? El creador puso una mirada bastante angustiada, como si fuera triste que Bruce no le dijera estas cosas. Pero no tengo intención de seguir discutiendo tus cambios contigo en este momento. Todavía tengo que entretener a mis dos familiares y amigos. El creador no prestó atención a los cambios en Bruce. A los ojos del creador, la armadura dorada del cuerpo de Bruce es solo algún tipo de tecnología desarrollada por Bruce. Aunque el creador anterior dijo cuando habló con Tony Stark que había dos personas más inteligentes del mundo en esa sala, de hecho, el creador nunca bajó la guardia contra Bruce. Aunque no es lo mismo que el murciélago de los cómics, el creador todavía no se atreve a tomárselo a la ligera. Ahora parece que es correcto vigilar a este murciélago. De lo contrario, sería fácil que lo que hace este murciélago lo tomara desprevenido. Kixilber, naturalmente, escuchó lo que quería decir el creador. El murciélago ahora le pertenecía y pudo encontrar en él la diversión que no había encontrado antes en Stark. Bruce no se centró en Kixilber, sino en Susan y Ben quienes estaban completamente impactados y no sabían qué decir. Dando un paso, la Speed Force se activó instantáneamente, y en ese momento Bruce ya estaba al lado de Susan y Ben. Kixilber vio a Bruce claramente. Parece que nuestra alianza está rota, ¿verdad? El creador no mostró ningún enojo hacia el comportamiento de Bruce. En cambio, dijo esto con calma. Bruce no respondió a las palabras del creador. Un rayo dorado brilló por todo su cuerpo y un logotipo de murciélago dorado apareció a su alrededor. Eso no es bueno. Cuando el creador dijo esto, también activó los medios utilizados actualmente en Alpha 1 para hacer frente a emergencias. Todas las puertas empezaron a cerrarse rápidamente. Por supuesto, el creador sabía que acercarse a esta velocidad no era un problema para estos velocistas, pero lo que tenía que hacer era no atrapar completamente a Bruce aquí. Rayos dorados y murciélagos comenzaron a envolver los cuerpos de Susan y Ben. Cuando no faltaba espacio en sus cuerpos, Bruce salió corriendo en un instante. Su objetivo estaba bastante claro, que era la pared del pasillo. Lo había notado cuando caminaba sobre Alpha 1. Quizás porque Lydie sintió que su Alpha sería lo suficientemente fuerte y fácil de defender y difícil de atacar en el futuro, diseñó el corredor en la capa más externa. Esto también le permite a Bruce ver claramente el paisaje exterior. Al mismo tiempo, algunas cosas son más fáciles de romper desde el interior. O. Incluso si el creador actual ya ha evolucionado a otro estado de habilidad, todavía no tiene forma de ver claramente cómo estos velocistas se alejan frente a él. Solo quedaron los fragmentos desordenados en el corredor, lo que indica claramente que Bruce simplemente destrozó su corredor y escapó. Kicksilver en el costado ya había seguido el paso de Bruce y salió corriendo. El creador caminó lentamente hasta la parte dañada del corredor y miró hacia abajo, contemplando una vista panorámica del hermoso paisaje de la ciudad de Nueva York. Stark se escapó. Khan el conquistador llegó al creador en ese momento. ¿Conseguiste las gemas del infinito? Por supuesto. Después de que el creador respondió a la pregunta del conquistador Khan, ya no se centró en las pocas personas que escaparon. En cuanto a Stark, si puede atrapar a Stark una vez, naturalmente puede atrapar a Stark una segunda vez. El Playboy engreído siempre caería en sus garras. Entonces lo que debemos hacer ahora es calcular el universo que necesitamos en el futuro. ¿Cuándo estará disponible la última piedra del infinito? Todavía necesitamos un poco de ayuda. El creador proyectó una escena, que es lo que están haciendo ahora los robots Servitron. Están tratando de profundizar más en el corazón de la Tierra, porque la última piedra del infinito está allí, en el centro de la Tierra. Sin embargo, todos los robots Servitron quedarán completamente derretidos por la alta temperatura en el núcleo de la Tierra después de excavar hasta cierto punto. No hay absolutamente ninguna forma de acceder a las Infinity Stones. Entonces, ¿estás dispuesto a ayudarme a traer a Jonathan Stone, quien sufrió tanto en el campo de concentración de mutantes? Khan el Conquistador miró al creador actual. Ella no rechazó la propuesta del creador, sino que desapareció delante del creador. Tomémonos nuestro tiempo. El creador dirigió su atención al paisaje exterior. Y durante el corto periodo de tiempo que estuvieron hablando, Bruce ya había traído a Susan y Ben a la Tierra con éxito con la ayuda de los vehículos espaciales suspendidos alrededor de Alpa 1. Wow wow wow, esta es la primera. Ves que veo a un tipo que puede correr tan rápido como yo. Kicksilver también cayó al suelo de la misma manera que Bruce en este momento. ¿De verdad crees que confiarían en ti como mutante? Bruce miró fijamente al Kicksilver actual y dijo esto. Al menos confían en mí más que en ti. Quaijin dio un paso adelante y estuvo frente a Bruce en un instante, pero Bruce no era el tipo de persona que se queda ahí parada y es golpeada. Con la bendición de Speed Force, los nervios de reacción de Bruce ya han sufrido cambios trascendentales y puede reaccionar fácilmente al ataque de Kicksilver. La Speed Force envolvió el cuerpo de Bruce en un instante, se dio la vuelta y comenzó a correr. Cuando se trata de correr, Kicksilver nunca ha sido derrotado por nadie. Al ver a Bruce comenzar a huir, Kicksilver siguió a Bruce y comenzó a correr muy rápido. La velocidad extrema hizo que Bruce todavía sintiera ganas de caminar sobre un terreno plano cuando pisó el edificio alto que estaba a 90 grados perpendicular al suelo. Rápidamente dobló una esquina del edificio alto y corrió hacia el actual Kicksilver. Cuando los dos estaban a punto de encontrarse, Bruce decidió no tocar a Kicksilver con su cuerpo. En cambio, disparó un rayo de velocidad, causando que el camino frente a Kicksilver explotara. Kicksilver aún pudo reaccionar ante el cambio repentino en el camino, pero cuando su atención se centró en el cambio en el camino, Bruce ya había llegado frente a él. En ese momento, Bruce decidió estirar una mano y golpear a Kicksilver con fuerza en el pecho. Quaijin ya estaba volando. Pero antes de aterrizar, Bruce ya había agarrado el cuerpo de Kicksilver y lo había arrojado contra la pared. A pesar de que la condición física de Quaijin era bastante buena, ese golpe todavía le causaba dolor en todo el cuerpo. Lentamente cayó de rodillas, tratando de aliviar el dolor en su cuerpo. Bruce se detuvo ahora, estaba frente a Kicksilver. Pero Quaijin apretó los dientes y golpeó el suelo antes de volver a entrar en el estado de velocidad máxima.